¡Vamos allá, Madre! 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 Un día fui de visita al parque Moño y Rivera y me encontré una cartera de mujer lo más bonita. Dije al ver la buchadita, bendito sea un dolor. Vale un taxi, sí señor, con el ojo como un lince y cuando llegué a la quince, a ver María que calor. Yo que tenía tres pesetas, ha hecho pertenezas a qué. A restaurar me senté, a pedir pa' de chuleta. Ordené leche y galletas, y un palito del mejor. Y antes de que el cobrador, con la cuenta me viniera, revisa la cartera, a ver María que calor. Ordené leche y galletas, y un palito del mejor. Ordené leche y galletas, y un palito del mejor. Ordené leche y galletas. Ordené leche y galletas, y un palito del mejor. Ordené leche y galletas, y un palito del mejor. Y yo del mismo temor Me tiré en medio a la acera Gritándome la carrera A ver más ya que calor Me tiré en medio Me tiré en medio a la acera Así que vamos a aprovechar Lo que queda de este set De estos muchachos Hay que bailarlo bien pegado Una vez más Aquí está El Cuarteto Perla No te das cuenta que yo sufro Por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Dale amargado y a buscarte hasta tu casa Y en el camino me ha metido un pecosón Era otro que tenía la malvada Y lo más fue que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado Que me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casimente ese mangrino Sube Es el Cuarteto Perla De Díaz Chiqui Un hombre que va acechado No se encuentra competente Un hombre que va acechado No se encuentra competente Pa' que pele con un macho Que me salga frente a frente Pa' que pele con un macho Que me salga frente a frente Esta malvada mujer No tiene perdón de Dios Esa malvada mujer No tiene perdón de Dios Que más de Dios me hace echarme Ni un palo me derrencó Que más de Dios me hace echarme Ni un palo me derrencó Una nueva vida que me está hechos A ver, la verdad me dupe Sube A ver, la verdad me da La verdad me da Sube Se metió Chago Tocalo bonito Chago Está sonando viejo puro Ese Chago sí Tocalo bonito Chago 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 Eso dice José Núñez Lo mismo le digo yo Eso dice José Núñez Lo mismo le digo yo Que esa malvada mujer No tiene perdón de Dios Que esa malvada mujer No tiene perdón de Dios Claro que derrumbe ¡Eh! Nos fuimos a hacer Y la fiel ¡Guay! ¡Un placer ahí con su merengue! Gracias, gracias, gracias ¡Un placer el caballero ahí! ¡Qué bien! José Núñez Y toda la estufa ahí Bien Chicha Almonte Mi respeto Chicha Negrito Ochoa también Cocindo el viejo puro Le quiere decir